Paranormales, Garza Junior, Anel, Natalie, estamos listos desde un parque hundido de Apodaca. Así es, señor Chabana, estamos desde el parque hundido de Apodaca y nos dimos a la tarea, nos tres de estar investigando qué es lo que había sucedido aquí, porque nos comentaban mucho de este parque, y pues nos dijeron que aquí en 1873 se dedicaban a enterrar cuerpos, se dedicaban a venir y aventarlos nada más, no nada más enterrarlos, y ahorita nos vamos a dar a la tarea, más o menos nos dijeron por dónde está la fosa donde enterraban los cuerpos, y pues nos vamos a meter a la fosa. Oye, pero yo tengo mucho miedo aquí, no se me va a meter ningún espíritu, ¿verdad? Lo emocionante de esto es que ahora sí no traemos a ningún experto como Carlos Trejo, como Padme, que nos ayuden a que si se nos mete algo nos lo saquen. Ay. Vamos a investigarle. Estamos siendo testigos de cómo nuestro equipo de paranormales empiezan a adentrarse cada vez más en ese parque hundido, se está resbalando, Nathalie, está peligroso, tengan cuidado. Sí, muchachos, por favor. Hashtag me caigo como Nathalie. Ay. Dar un mal paso a esa edad está complicado. Ah, y les platicaba, ustedes ya van muy bien equipados. Esas lámparas que llevan ustedes en la cabeza son lámparas especiales, ninja. Así es, tenemos cámaras especiales, también tenemos una nueva tecnología que nos va a ayudar a ver fantasmas. Es algo como el estilo Night Shot, pero es con una luz verde que nos va a ayudar a ver si se aparece algo. Y pues ustedes en casa que nos están viendo, si ustedes llegan a ver algo, háganoslo saber. Y ahorita ya estamos bajando aquí en el parque, ustedes están viendo. Y precisamente aquí estamos viendo, al parecer, lo que se ve en la fosa. Estoy viendo, antes de que me platiques esa fosa, estoy viendo que al centro de la pantalla en esa toma aparece un ojo. ¡Ay, qué miedo! En la toma verde, vean, ahí hay un ojo. ¿Dónde cae el ojo? Ahí en la pantalla, observen cómo el ojo está en el ojo de Garza, Junior. ¡Ay! Es un ojo. No fue parecido. No. Los está observando. De repente. ¡Ay, ojón! A ver. ¡Garza! Miren, no sé si ya está viendo la fosa, que al parecer nosotros nos imaginamos que es aquí. No he visto todavía la fosa. ¡Ay, ya la veo! Vamos a empezar a investigar. ¡Que la abran! Miren, vamos a seguirle caminando. A todos los que nos dieron esta historia, les agradecemos porque sí se ve muy interesante. También a todos les pedimos que nos manden. Nosotros vamos a ir hasta donde ustedes quieran. Y nos vamos a meter hasta donde ustedes quieran. ¡Sí, que se metan a la fosa! Chavis, estamos platicando con Ken, porque hay gente que en los alrededores que obviamente vive aquí. Dicen que a las tres y media de la mañana se escuchan que se está quejando gente, Chavis, porque los torturaban aparte de venirlos a aventar y sufrían demasiado. A las tres y media de la mañana, pues, debe ser un sufrimiento enorme. ¡Qué feo! ¡Enorme! ¡Clara! Y ya está confirmado que son espíritus. ¿No será alguna parejita que anda por ahí? ¡Ay, señor Chavana! Pues eso es a lo que nos vamos a dar a la tarea de investigar, que no sean ninguna parejita y que sean espíritus. Acabamos de encontrar la entrada a la fosa. ¡Que se metan! Vamos a ayudarlas aquí a las compañeras a que bajen. Ahí se está bajando Anel. ¡Ay, pedo primis! Y ahora estamos viendo cómo Nathalie, muy ligera, por cierto. ¡Ay, señor Chavana! Está entrando. Muy hábil. Y ahí puedes tú platicarnos, Garza, como si fuera Egipto. Una pirámide de Egipto. Parece pirámide, sí. La entrada a una pirámide, cuéntame. Aquí lo que estamos viendo es que tiene dos entradas, una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. No sabemos, hay que escoger una por dónde meternos para investigar bien si llegamos a encontrar algo, si se nos llega a aparecer algo o llegamos a escuchar algo. Pero aquí la temperatura ahorita que estamos en este, pues al parecer que es la fosa, está disminuyendo mucho, está empezando a hacer un poco más de frío. ¡Ay, qué miedo! Hay 22 grados. ¿Y quién es el individuo que está con chamarra? El individuo que está con chamarra es nuestro querido amiguísimo Fred. La Freddy. ¡Ay, pobrecito! Se va a caer. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Que queremos ver si nos prestan tantito la cámara, ¿se puede esa? No se puede, porque nos vamos a meter a la fosa, vamos a empezar por este caminito. Garza. Garza, escúchame. Dígame. ¿Por qué no hacemos esto? Manda a Anel por una entrada y manda a Natalie por la otra. ¿Te puede? Pero es que no hay otra entrada, nada más tenemos una entrada que es esta. Él dijo que había dos. Es que tú dijiste ahorita que había dos. ¿Dos entradas? No, el otro, pues ahora sí que donde grabamos ahorita está tapado por piedras y esas piedras no se pueden mover. ¿No estarás en el parque hundido equivocado? Sí, es el parque hundido. No, 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 al parecer sí es este. Nos dijeron que era aquí en el de Apodaca. Sí, se apareció. Ya vimos con la fosa y la entrada que usted decía, esa no se pueden mover las piedras, es nada más un pequeño orificio por el que se puede ver hacia abajo. Ajá. Y este, pues estamos viendo que es la entrada. Una pregunta, Garza, donde voy a medir tu capacidad para captar fantasmas. ¿La fosa es la pareja del foso? No, señor Chabana, nada que ver. Sí, y los hijos se llaman los Focitos. ¡Ay, tan linda! ¿No traes una tarjetita de tu show? Sí lo quiero contratar. Cuéntame, Garza, cuéntame. No se crea. Vas a entrar. Vamos, vamos a empezar a ingresar a lo que se vea. Hay una sombra que está... Es un hombre, es un hombre. Es un espíritu. Hay una sombra en una de nuestras tomas. Ah, es la que está saludando. Está como que saludando, vean. La sombra saluda. ¡Ay, caray! ¡Ay, sí! Y baila. ¡Ay, señor Chabana! ¿Quién está bailando? ¡Anel! ¡Ay, Anel, todo eso! ¡Ay, Dios santo! Está enseñando todo. Bueno, ahí está la entrada. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué fosa! ¡Qué fosa! Oye, pues... ¡Ay, no! ¡Garza! Está muy... Está enorme la fosa. Se están metiendo los tres. ¡Ay, Dios santo! Está profunda. ¡Ay, no! ¡Pero qué miedo! Oye, Garza. No hay animales. Sí. Aparte del que lleva... ¡Ay! ¡Sí! Se está metiendo... ¡No! Tengan cuidado. La toma. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué está pasando? Cuéntame, Garza, ¿qué pasa? ¿Algo? 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 ¿Está llevándolo? ¿Hay araña? ¿Hay araña? Araña, señor. ¡Ah, hay una cucaracha ahí! ¡Ay, una cucaracha! ¡Ay, ay, ay! Parece ser que Garza Jr. está gritando, pero no alcanzamos a ver en qué parte está Garza Jr. ¡Me narre, señor! ¿No está narrando nada? ¿Qué parte está Garza Jr.? Ahí están los zapatos baratos de... de Anel. ¡Garza Jr.! Hashtag, no estábamos preparados, pero hay una cámara adentro. ¡Ay, está cayendo! Estamos empezando a escuchar, señor Chavana, que se caen cosas. Se escucha como si se estuviera cayendo algo y, pues, no hay cómo. Estamos rodeados de paredes. ¡Estás rodeado de paredes! ¡Nos vamos a callar un ratito para que ustedes escuchen! ¡Ayuda, Rañota! ¡Ayuda, Rañota! ¡Qué bárbaro! ¡Qué claustrofobia! Es una pared y otra pared y otra pared y otra... ¡Paredes, señor! ¡No, bárbaro! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Como diría Conan! Mira, Natalie se convirtió... Usted dice si le seguimos o nos detenemos. ¡Síguele, síguele! ¡Cuéntame, Garza! Algo está pasando. ¿Qué sucede, Garza? Escucho gritos. Cualquier las está atacando. Es que se empiezan a escuchar muchas cosas. Escuchan como suspiros y Natalie ya se empezó a asustar. Quiere regresarse. ¡Regresen! ¡Se está cayendo el techo! ¡Regresen! ¡Se está cayendo el techo! Por una... Por una entrada que hay aquí más adelante se ve cómo se están cayendo las cosas pero no sabe por qué. Creo que Natalie ya se echó para atrás. Anel y yo seguimos. Anel también ya se echó para atrás. Yo le voy a seguir a ver hasta dónde... ¿Dónde termina este túnel? Ajá. Vi un platillo volador. ¡Ay! Acabo de ver un platillo volador en la toma. ¿De veras? Está... Está... Está ahí un platillo volador. Volador. Vamos a... A recordar esta imagen y vamos a ver ahí... Bueno, ya está otra toma que es la de Garza. Si usted en casita ve algo... ...que decíamos hace rato... ...escríbame, por favor. No sé si Freddy se pueda venir para acá. ¿Qué estás viendo, Garza? Le dimos aquí con la otra entrada que decíamos ahorita que estaba tapada por piedras y sí, precisamente aquí es donde hay más tierra, donde hay más hojas y donde se siente más frío todavía y... pues las piedras... Me imagino que aquí es donde enterraban a los cuerpos porque sí se siente una vibra muy, muy, muy pesada y la temperatura, como le digo, disminuye mucho. Hay demasiadas arañas y... El olor también huele como a... Como le dicen, así como echado a perder. Ajá. Abastura ahí. Bueno, pues... Arrastrado... Garza. Arrastrado. Aquí estoy, de hecho. Si se pueden acercar por donde estaba la otra entrada que decíamos. Aquí ya di, ya seguí avanzando. Ya estoy aquí en la otra entrada. Si se pueden, por acá, por arriba. Ahorita el problema va a ser para regresarme porque ya avancé mucho. Aquí no sé si se pueden asomar por aquí, por arriba. Si ocupas ayuda, dime para mandarte a Madeleine, a Rubí, la enmascarada, a Obsesión. Obsesión sobre todo. Y la Carmela. Estaría perfecto, porque sí, sí está muy, muy pesado y al parecer Natalie y Anel se me están echando para atrás, me están dejando solo y aquí ya no sé para dónde salir, ya no sé si darle para adelante o para atrás, ya avancé demasiado y ya no sé para dónde, para dónde seguir. Ninja, acabas de avanzar dos metros. Avancé demasiado. Ay, Garta Jr. Ya se están yendo Anel. Y Natalie. Y Natalie, te están dejando solo. Un poquito, pobrecito. Me están abandonando. Aquí me ve, señor Chavana. Dime. Aquí ya, aquí ya, Freddy nos está haciendo el favor de entrar por donde era la primera fosa que decíamos, que es donde es la conexión y pues estoy empezando a escuchar muchas cosas que ya me quiero salir de aquí, pero ya no sé si darle para adelante o para atrás. ¿Qué escuchas? Cuéntame, ¿qué escuchas? Lamento. Se escucha como si alguien estuviera caminando aquí adentro, como si estuvieran moviendo hojas, como si estuvieran tirando cosas y como si te susurran en el oído. ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo eso! ¡Te susurran en el oído! Yo entendí otra cosa. Ya fueron a susurrar. Bueno, pues. Ahí va Anel. ¿Todavía sientes que te susurran? ¡Ay! ¿Todavía se sientes en susurran? Es como un airecito que me pasa por el oído y no deja de pasar. ¡Ay! ¡Ya! Un airecito. Voy a ser machín y no me voy a asustar. Por aquí, por este lado. Ya se salga. Corre peligro. Arrastrado, ninja, arrastrado. Como gusano. Es como debe salir. ¡Pues dale a la piedra! Bueno, pues. Ahí se nota que haces gimnasio. ¡Ay! ¡Señor Chavana! Todo. ¡Miren nomás la cara! No cabe ahí. Pues sí, está muy abierto el túnel ese. ¡Ay! Es enorme. Con razón le susurraron. Ya corrieron. Ya corrieron. Tus compañeras. ¿A qué? Es cobarde eso. ¡Señor Chavana! No, no han de haber visto. No han de haber escuchado o visto. Por eso corrieron. Bueno, siguen corriendo, Natalie y Anel. Tú te estás peleando con las piedras. Cuéntame. No, es que le digo que hay piedras que están falsas, piedras muy grandes. ¡Ah! ¡Son piedras falsas! O sea, no están de verdad. Voy a ver si... Mire, ustedes aquí pueden ver... ¡Es la rosa! ¡Vámonos! No sé si se puede llegar más abajo. Está llorando, Natalie. ¿Dónde se ve? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?